Por la blanda arena que llama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena mudas llegó en la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos calló tu voz. Para recostarte a rullar dan el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro de mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, en tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra la alma, ya está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mal. La canción que canta en sueños, dormida alfonsina, vestida de mal. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paso. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que me iré. Te vas, Alfonsina, en tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra la alma, ya está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mal.